¿Viste cómo te miraban hoy? Para mí que era la más bonita. Cuando uno está feliz la gente lo mira a uno distinto. ¿Quién sabe imaginar esas alturas y yo con novia? Justo cuando me estaba acostumbrando a estar solo, apareciste tú. ¿Quién sabe imaginar esa.? No, 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 no. ¿Quién sabe imaginar ese? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!